La verdad me parece muy irresponsable que no le pongas la debida atención a tu salud. ¿Ahora soy irresponsable, Isaac? ¿Ese es el adjetivo que vas a usar, irresponsable? Cuando lo único que he hecho es trabajar de sol a sol para encontrar a Rosario Tijeras y desmantelar el cártel de Arteaga, yo soy responsable ahora. Perdóname, no quise decir eso. Lo que quiero que entienda... Mira, ¿sabes qué, Isaac? Ya estoy hasta donde no te puedes imaginar de que me trates como si fuera yo una pendeja, como si fuera una escuincla que no se sabe cuidar, que no se sabe proteger. ¿Qué te pasa? Pamela, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor qué? Además, Osorno ya autorizó mi regreso al trabajo. Entonces, aquí hay de dos sopas, Isaac. O tú vas a desobedecer directamente a Osorno o en esta oficina hay una incomunicación que me parece verdaderamente grave. Pamela, podemos hablar. No, perdón, Isaac. No tengo tiempo. Tengo que hacer una lista inmensa de todas las areneras que están en las afueras de la ciudad. Ya no puedo seguir perdiendo el tiempo con estas tonterías. Y no me vuelvas a hacer eso. No me lo vuelvas a hacer. Ándale, pues. Como quieras. Pamela, ya deja de ligar, güey. Oiga, yo no creo que nos vaya a dar tiempo de ver todas, son muchas. Tenemos que empezar por algo. Mira, hoy nos vamos a concentrar en toda la zona de la salida a Puebla, que es en donde tenemos las autorizaciones. ¿Y si voy yo? Digo, para irme adelantando, porque son bastante. No, no, no. Vamos a ver cómo nos va hoy y dependiendo de eso, ya vemos si cambiamos la estrategia para optimizar un poco más el tiempo, ¿ok? Ok. Ey, 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 ey. Shh, 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 shh. Yo voy a ir con ustedes, Isaac. A ver, ¿cómo te llamas tú? Mateo Prieto, pero me dicen El Guarro. El Guarro, te cae. Ok, a ver, deténme esto. ¿No? Este puede ser un viaje muy largo para ti. Pamela, por favor. Ah, o sea, ¿ya encontraste a alguien que me reemplace? No, no es así. Ah, no, 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 por mí ni se preocupen, ¿eh? Yo estoy aquí para servirle a los dos. O sea, no, 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 por mí no se van a pelear. Agente Pulido, por favor. Gracias. A ver, a ver, dame eso. Si vas a venir con nosotros, te vas en el asiento de atrás, que es más seguro para ti. No seas ridículo, por favor. Pamela, te vas en el asiento de atrás. No me voy a ir en el asiento de atrás. ¿Qué tiene que ver? No, es una sugerencia. Obedece, por favor. Ok, ok. A ver, Isaac, es imposible. No nos va a alcanzar la semana para visitar todas estas areneras, ¿estás de acuerdo? Yo dije lo mismo, pues, es como buscar una aguja en un pajar. No, no, no. Lo que tenemos que encontrar es la pista adecuada para dar un lugar adecuado. A ver, necesito que me consigas todo el expediente completo de todo lo que se ha encontrado sobre Rosario Tijeras desde que se fugó hasta ahorita, ¿sí? ¿Cómo ve, comandante? ¿Cómo que cómo ve? ¿Te tiene que pedir permiso para que me den a mí información sobre el caso? Pamela, desde que estás en el hospital, el caso se nos asignó a Guarroyame. Ah, mira, qué bonito. O sea, que aprovechaste ese chance para sacarme del juego, digamos. No, no es así, claro que no. Busqué un compañero para avanzar más rápido en la investigación. ¿Y sabes por qué? Porque quiero encontrar a la gente que te dio ese balazo. Por eso lo hice. ¿Y aprovechaste para que yo me mantuviera al margen de todo? No, 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 no estás al mar... Guarro, cuando regresemos, ¿le puedes dar a Pamela, por favor, todo el expediente de Rosario Tijeras para que se ponga al corriente? Sí, comandante. Gracias. Me ayuda. No, 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 yo puedo, yo puedo. Bueno, con la puerta. No, 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 yo puedo. Gracias. ¿Ves cómo sí puedo? Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que no te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.